Bueno, cuando escuchamos lo que había pasado, fuimos al lugar y buscamos la perrita. Nosotros la tenemos durante unos días, hasta que se le pasa el celo, la llevamos a castrar y la devolvemos a su dueña. ¿Pudieron dialogar con la dueña de la perra? Sí, ella nos dijo que era su perrita, pero bueno, que no tiene un patio cerrado, donde poder tenerla, nada, le pedimos permisos y estaba de acuerdo con la medida que habíamos tomado y ningún problema. Lamentablemente suceden estas cosas cuando los perros, las perras están en celo y bueno, sucede esto, lo que pasó con este local. Exactamente, la señora la verdad que es de bajos recursos, no tiene la posibilidad de poder acceder a una castración, que es la solución definitiva, digamos, para este tipo de problema. Y bueno, suceden estas cosas, las perros en la vía pública y teniendo todos estos problemas que estamos teniendo. Nosotros hacemos lo que podemos, en cuanto vemos una perrita en celo, la buscamos, la llevamos, pero la verdad que no damos abasto con el trabajo. Y pedimos, por favor, a la municipalidad, porque ya van varios marzos que prometen que van a empezar las castraciones y no, no empieza, no empieza, siempre se estira por una cosa, por otra. Hoy ya está la sala de castración, está la veterinaria y bueno, solo falta el ok, creo, para que empiecen a autorizar castraciones. Es la única forma de poder solucionar este tema y es a largo plazo. Nosotros lo que hacemos es medio como cuenta gota, pero bueno, lo hacemos. Y vamos a las perritas que les va tocando y al dueño de esa perrita son los beneficiados. Después, la verdad que nos gustaría llegar a más cantidad de animales, pero no podemos, no damos abasto. Gracias.